¿Cuál es tu nombre completo y cómo te gusta que te digan? Mi nombre completo es Ernesto Coppel Kelly y me gusta que me digan neto. Si solo pudieras comer una cosa por el resto de tu vida, ¿qué sería? Jamón cocido de puerco. Si no trabajarás en lo que haces actualmente, ¿a qué te dedicarías? Me gustaría ser arqueólogo. ¿Alguna canción, lugar o actividad que te ponga de buen humor? Es una canción de Sergio y Estebaliz que se llama Búscame. Si pudieras teletransportarte en el tiempo, ¿a dónde irías? A la Belle Epoque, entre 1880 y 1910. París. ¿Quién es tu más grande inspiración? Napoleón.